¡La cadera! ¡La cadera! ¡La cadera! ¡Cumbia, cumbia! 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 A ver, todo el mundo, lo casito arriba, 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 arriba. ¿Cómo se ve el mundo de Colombia? A ver, poniendo la cadera, mueve la cadera. Cuál es mi figura, me necesita el tronco a la pala, me doy a pensar. Para que pueda, no pueda, no pueda, no pueda, no pueda, no pueda, no pueda bailar. Porque el ritmo baila, no pueda, 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 no pueda. ¡Juda, juda, juda! ¡Juda, juda a los hombres! Vamos a ver los de Júlia, para toda la gente que vive en el canal. ¡Para la gente de Colombia! ¡Contentarnos colombianos! para guita el salvador a mi me canta el salvador para el maite me canta el salvador para el consejo salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!